nosotros el diablo viene manejando cuando quería como va a querer aprender así a su otro hijo mucho gusto muchas gracias ya pasó la temporada claro me da risa que le digo a la sarca yo quiero una chara pero mira y sabe todo pochillo chara mosca aguacate coco zapote café con leche sentido contrario sentido contrario no es un solo sentido o un solo sentido si llega a la chota papá este seguro ticket seguro ticket que lo paga por necio yo también le dije pero qué crees que dijo él no es un solo sentido yo conozco santa ana ahora que deberían dar la chiclín aquí que santaneca supuestamente va no vino porque supuestamente supuestamente quería venir a santa ana va siempre iba a venir a dejarla a la abuela va y después me mandó mensaje ya saben quién me puedo quedar que raro ya no mucho funcionan las tácticas ya no van a funcionar no mucho funciona porque tal vez de vez en cuando todavía pero bueno así la si todavía se anima hay 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 henry también sea para enseñar si todavía quieren seguir con eso que no se tenga consecuencias para ver con razón veo yo más guapo a alguien el pasillo 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 no se mira guapo con el peinado el pasillo 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 hasta la pancita le ha rebajado beso 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 que quiere que quiere pero yo creo que mire ella como viene también de arregladita nunca jamás te había visto así de arregladita de que armando está soltera baño la camisa de los tíos y le dice por si la dice yo me voy a arreglar yo me voy a hacer esto para que vea lo que es cierto no estamos diciendo que se arregla más que se arreglaba fue el día que nos llevó a la sede por cierto por cierto por cierto fíjese que ahora me extrañó de que la diana saliendo del cuarto con armando no me diga que le dé una vacunada no 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 porque estaba nerviosa de toque los nervios oiga lo que dijo que le tocó no 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 3 pero como está maravilloso mira a esa así que si te vaey en chiste pero no te luce a la beach le sirve de bastona la deyse en la hueva pero bueno sí pero no un bastón es más bajito que voy de todas maneras o será que quieras el bastón de él que es diferente ahora si regresamos y hoy si venimos a romper todos los récords hoy vamos por el campeonato vamos bueno que estamos acostumbrados a perder para romper no traje un cuarto tres y media y no hay después de un cuarto no hay más que media verdad este flaco cree usted que le puede hacer entrada no hoy venimos con representantes para romper los dos récords él le va a entrar al reto de quién come más en los 41 minutos que está tres y media en 41 minutos igual que este muchacho aquel día trató desde la velocidad pero no dijo ese no es mi fuerte el mío el mío es comer más entonces ellos dos le van a entrar a quién come más 41 minutos y el otro es una torta en tres minutos que sería este otro flaquito mire alfa que le dice este es de un trido para romper el récord tiene que ser menos tiempo sí sí con un segundo menos ahí sí con un segundo menos ya le va a enseñar la foto y allá están las fotos vengan por acá chicos gustavo vos vas a entrar en el récord de quien come más oíste no 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 como no porque a vos te gusta comer mucho como no así como no hay de aguacate todavía este es de coco con permiso gracias como se llama? caramusca 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 yo pensé que era yo pensé que eshorita, pero yo pensé que solo era Aguachapán porque estaba cerca de Guatemala me había preguntado a mí no papá pero no hay google más ni la calle sabía y todos los hombres no por otra vez también perdí un punto así que sí pero uno es uno el que puede decir no perdí ningún punto es el que dice yo saqué la cara pero me ha perdido uno y de las mujeres podemos decir que la joana porque yo no perdí el desempate pero ya era el desempate y la norma creo que no es la llanta no no ya ya está de toque si están adivinen cuántas tortas no están preparando adivine cuántas de una cuanta 12 tortas locas imagínate de sumarle tres y media que va a comer el tres y media que va a comer sugar y tres y a gustavo son diez tortas y media no importa lo vamos a hacer que come que se quita las ganas así como le gusta comer 3 libras verdad casi tres libros son más o menos tres por tres veces más libre y media y como puedes no hay algo por 5 pero cuatro aquí debemos de andar la bocina así como en la barra para que aquel con el un minuto tener en mente tener en mente que para tu caso no es de que empezamos sino que tranquilo relajado recomendación media líquido que vas tomando también solo cuando necesites líquido porque si no el líquido también te va a llenar no porque yo creo que se tiene que empezar un poquito rápido pero sí más o menos porque ya cuando ya no te cabe y si vas lento 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 entonces si vas si vas 10 por torta vas a tardar de 30 minutos en la primera pelea la otra ya no tanto como tico creo que no ocho minutos máximo por una torta una medida 1 2 3 pero el cuartito pero no 2 2 3